Le invitamos a ser parte de la primera Feria Virtual Unidos por las Víctimas. En este video le contamos cómo registrarse para que pueda disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas para usted. Desde su navegador, ingrese al sitio web feriavirtual.unidadvictimas.gov.co Si desea cambiar el idioma, haga clic en el ícono que encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. El primer paso para entrar es registrarse. Ingrese sus datos y cree una contraseña que pueda recordar fácilmente. Cuando termine el proceso, inicie sesión con los datos solicitados y listo. En la pantalla principal de la Feria Virtual, podrá navegar por todas las actividades dispuestas para usted. En el apartado de emprendimiento, podrá adquirir los productos de las manos que construyen una mejor Colombia. Además, encontrará la agenda con toda la programación. Habrá conferencias para potenciar su emprendimiento y las ventas de su negocio, al igual que eventos culturales y mucho más. En la barra superior, también puedes ingresar a todos los apartados de la Feria Virtual. Los esperamos del 4 al 8 de diciembre, hecho por las víctimas. Es el tiempo de las víctimas. Es el tiempo de nuestros emprendedores. INVITA. Unidad para las víctimas. INVITA. 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 INVITA.